7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Odio desde el primer episodio Son solo un parodio y por eso es que los odio Ataco con lo mío porque sé que yo me luzco Vivir sin desafío, no es vivir, no es lo que busco Competición es lo que hace que en esto me mueva Si de verdad le nace, entonces pásate esta prueba No basta con se eleva de los dientes para afuera Porque si así fuera, hace rato serías leva Yo vengo desde el barrio, voy directo al escenario Soy un legendario, en el hip hop soy un sicario Ando sin horario como un revolucionario Busco en mi camino un destino extraordinario Lo que tengo cuido y celebro con el vino Mientras a tu oído llega este ruido asesino Uh, es el ruido asesino Lethal y Makey Wanda con el ruido asesino Uh, es el ruido asesino Lethal y Makey Wanda con el ruido asesino Uh, Wanda que frío una bufanda pa' mi cuello Cogerlo en la R.P. Lethal y Makey Wanda dejan sello Y huella que su hueso es un atropello Llegaron al terreno donde reino con veneno Final de pa' que te, no se ni que nos meten Por eso le va mal con el ruido 38 o especial Calle Real con el buf, sonido asesino Cari Real con el ruido asesino Suscríbete al canal Gracias por ver el video.